Señoras y señores, reciban al profesor Ángel Telles y la clase de redes sociales aquí en TBC Deportes Total. Profesor Telles, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias, gracias. Cada vez pagas menos paleros, pero aquí estamos, no te preocupes. Tienes tiempo. No sé por qué cada vez me siento como en el calabozo. Hoy no te vamos a interrumpir. Ahora no voy a traer tanto trabajo. Oye, evidentemente el tema es Derek Jeter, lo que causó ayer su último partido en Yankee Stadium, su último partido ya como beisbolista profesional. Así es, compañeros, amigos de TBC Deportes Total. Buenas noches. Sí, en efecto, el último partido, bueno, en el campo, porque anunció Derek Jeter que, bueno, sí va a estar jugando en Fenway Park, pero únicamente como votador designado, pero ya no va a estar jugando como shortstop. Entonces, pues sí, fue muy emocional. Obviamente se tuiteó, digamos, los últimos momentos, porque además, pues vaya, fue como un final de película, el Balbad con la oportunidad de darle el triunfo al equipo en la novena entrada. Al grano, al grano. No le diga nada. Tiene minutos. Al grano. Justamente, bueno, a dos horas de partido había 740 mil menciones de Derek Jeter, lo cual, bueno, se exponenció después del partido, llegó a, bueno, prácticamente se duplicó, 1.3 millones de menciones, lo cual, pues es este, vaya, es comparado con lo que, con un juego de Copa del Mundo, ¿no? O sea, pero estamos hablando de una sola persona. Creo que Derek Jeter. Se lo merecía. Llego que independientemente de quién sea el equipo al que le vayas, un tipo con una carrera intachable, tanto dentro como fuera del campo, nunca se metió en escándalos. Y lo decíamos en una época fuerte, Abraham, donde los esteroides fueron protagonistas de muchos escándalos de varios peloteros. Y de sus compañeros, como Alex. No, y tuvo de compañero también, por ejemplo, a Roger Clemens, ¿no? Que también tuvo problemas con, incluso ya con la ley de Estados Unidos por esta situación. Pues es un gran tipo, ¿no? Que además es comparado de alguna manera, aunque son muy diferentes los deportes, con un Michael Jordan, ¿no? Por lo que trascendió su persona, su personaje dentro del béisbol. Pero es impresionante que un tipo, como un solo tipo, haga más de un millón trescientos mil menciones en las redes sociales, comparado a un final. ¿Cómo fue esa situación de las menciones? Aquí estamos viendo ya algo, ¿no? Sí, bueno, esta es una, en realidad esta es una animación que hace normalmente una cuenta que se llama Twitter Reverb. ¿Ah, ya cambiaste? Al otro día lo demandó. Sí, sí, ya Twitter Data ya no nos permite. Traemos bronca al llegarle a eso ahí. No, son los mismos. Pero sí, o sea, esto es únicamente en el periodo realmente del partido, ¿no? De que inicia el partido a que termina. Sí, o sea, en realmente todas partes del mundo la gente contribuyó. De hecho, tenemos aquí algunos datos de dónde viene. Obviamente Estados Unidos y en inglés, obviamente la gran mayoría, pero Europa, Inglaterra, Europa, Noruega, Dinamarca, son países que contribuyeron, que pues realmente no son... Inclusive más España que México. Sí, por ahí más España que México, pero porque es la imagen de... Y Noruega es realmente... De llamar la atención. Además por el horario del partido, ¿no? En Holanda sí les gusta el béisbol, ¿no? Participan mucho en el Clásico Mundial. Pero, por ejemplo, ¿ve Venezuela? ¿Uno esperaría que estuviera Venezuela más arriba? Bueno, sí, tal vez. Y también fue un socialité en esa cuestión. Sí, novio, Mariah Carey, Scarlett Johansson, Jessica Biel, Jordana Bruster... Bueno, tú te sabes toda la biografía, además. Adriana Lima. Es que la se está viendo. Es que no, es realmente también un socialité, Derek Jeter. Sí, pues digo, en esa parte, pero finalmente, pero a pesar de que, bueno, se conocía su vida privada, obviamente es una persona que, digamos, en esa cuestión de fama, deportistas, pues son las chavas que conocía, ¿no? Pero igual no se metió en ningún escándalo, ¿no? Como A-Rod con Madonna y así. Y bueno, pues ahorita vamos a ver entonces una nota de Derek Jeter, ¿no? para cerrar este tema y, pues, farewell, Captain. Y pues esperemos a que salga, que surja otra estrella que representa el béisbol de esta manera. A los Yankees, y si no la compramos. Lo esperan presentado, mi hermano. Muchas gracias, profesor. Siempre un honor que nos acompañe. Un privilegio. Regresamos. Gracias, profesor. Gracias.